Hola, bienvenidos. Hoy voy a hacer un fresquito muy delicioso que ya lo van a ver ustedes. Pasemos a ver. Para 60 vasos de horchata, taza y cuarto de ajonjolí. Pero yo solamente la voy a hacer de ajonjolí y de maní. Tengo aquí una libra de maní. Así que vamos a tostarlo muy bien. 55 minutos que lo he estado moviendo a fuego bajito lo tengo. Ahora pues ya cambió de color como ustedes están viendo. Y lo vamos a retirar en este momento. Y de igual manera el maní lo tenemos que dorar a fuego bajito. Y luego pues vamos a ver cuando ya esté dorando. Sin dejar de mover, he estado el maní. Y así es como está. Miren como está de doradito. Después que ya enfrió el maní, lo vamos a descascarar. Es fácil, miren, ya tostadito. Esto no cuesta. Esto es bien facilito de quitarle la cascarita. Por este lado tengo canela que ya también la tosté. Y aquí la tengo para licuar juntamente con el maní. Y por parte voy a estar licuando el maní y luego el ajonjolí. Con la canela, porque la canela ya estaba doradita. Aquí lo que vamos a hacer es poner suficiente agua. Después que hayamos licuado todas las semillas, ahora le puse más agua y lo voy a colar. Lo voy a pasar por este colador. Después de que hemos colado la horchata, pues hoy vamos a agregar la azúcar. Lo dejamos un poco simple. Aquí falta mucha más agua. Vine a diluir el fresco acá. Lo traía concentrado, pero ahorita ya le eché más agua. Y así es como le vamos a dar esta horchata, digámosle así, ¿verdad? No porque es un fresco. Esto de horchata. Aquí está. Aquí está. Sí, ahorita. Qué horchata, qué horchata. Mami, está lindo el fresquito. Vaya. Le estoy quitando la comida, las uñas. Vaya, toma el fresquito. Yo sé que es de horchata. ¿Por qué sabe usted que es de horchata? Ay, qué rica. Y con esto me despido. Muchas bendiciones para todos y todas.